Estamos festejando el Día del Niño, los profesores del CEF organizaron una kermés, los nueve profes, están uno en cada estación trabajando, como habrá podido filmar, y bueno, los chicos van rotando por las estaciones, son todos de juegos, distintos tipos de juegos, cooperativos, algunos tradicionales, otros juegos de relevo, diferentes juegos, y bueno, con motivo del Día del Niño, es una de las actividades que tenía planificado este año el Centro de Educación Física. Más allá del Día del Niño, ¿tiene un objetivo pedagógico y también que tiene que ver con agrupar a niños de qué grado y qué cantidad? Sí, en esta oportunidad, primer grado, están tres escuelas presentes. En el centro tenemos cuatro escuelas primarias, que son las de San Carlos Sur, las dos de San Carlos Centro y las de San Carlos Norte, y bueno, en este caso hay tres escuelas porque San Carlos Norte, lo vamos a hacer la actividad por una cuestión de traslado en el predio de la escuela de San Carlos Norte, pero las otras tres escuelas están concurriendo acá, y bueno, y mañana vamos a tener a los segundos grados de esas escuelas. Más de 100 chicos, seguro. Sí, 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 aproximadamente de 130 y 140 chicos en cada grado hay que, el Centro de Educación Física tiene clase en la escuela, pero en esta oportunidad los citamos acá en el CEF, en el Playón y en el predio para realizar estos juegos. Exacto. Ustedes como Centro de Educación Física, ¿qué objetivos cumplen al generar este tipo de actividades? Y los objetivos son varios. Primero, integrás a los chicos de distintas escuelas, como son todas actividades lúdicas, son todos juegos, el chico espontáneamente va trabajando y va adquiriendo experiencias, va adquiriendo aprendizaje, en este caso relacionado con lo motor, con lo corporal, y bueno, y si es de él estando junto con otros compañeros de otras distintas escuelas, mucho mejor. A lo largo de estos años, David, ¿han podido, bueno, sumar recursos, materiales necesarios, ¿no?, para las actividades del centro? Sí, sí. Afortunadamente, todos los meses cobramos el FAI, son cuatro cuotas anuales, es un dinero importante, eso nos permite hacer obras. También del gobierno recibimos mensualmente un dinero para todo lo que es mantenimiento y compra de material, y bueno, todo lo que recibimos se invierte acá en el Centro de Educación Física y también se invierte para los chicos que tengan la mejor clase de Educación Física posible, tanto en los jardines, porque también damos clases en los jardines, como en la escuela primaria y en la escuela especial. Esta actividad en particular se suma a otras que ustedes tienen con otros grados en el transcurso del año también. Sí, exactamente. Hemos organizado campamentos con tercer grado, está planificado también para octubre los campamentos con sexto, está todo lo que es Santa Fe Juega, los encuentros deportivos de handball y atletismo, o sea, tenemos variadas actividades y tratamos de que todos los niveles y todos los grados tengan algunos de estos proyectos, digamos, especiales.